Muchas gracias, como siempre, como todas las semanas, para la señora Claudia Dávalos del staff de Geritage. Le adelanto un saludo por el día del peluquero este 25 de agosto y lo prometido es deuda. Botox capilar en Simplemente Corrientes. Con la premisa de lograr la recuperación intensiva de los cabellos dañados, porosos y débiles, el Salón de Belleza Geritage ofrece a sus clientes Botox Capilar, un tratamiento compuesto de hiácido hialurónico y aminoácidos que rellena la fibra capilar, formando una película que retiene la humedad del cabello, dejándolo más fuerte, suave y totalmente sellado en sus cutículas. Es la indicación ideal para fibras capilares sensibilizadas y dañadas por tratamientos químicos, como alisados, tinturas y reflejos, además de los desgastes producidos por los radicales libres, la exposición solar o las altas temperaturas del secador y la planchita, devolviendo el brillo, salud y vida al cabello, reestructurándolo. Es un procedimiento viable para todos los tipos de cabellos, de ahí la versatilidad de los productos, que van desde shampoos y cremas, pasando por ampollas y shocks de queratina. En medida de tiempo se realiza en una hora y los resultados se hacen visibles desde la primera aplicación, eliminación de los problemas de deterioro y desgaste del cabello, exclusión del encrespamiento y obtención de cabellos más suaves, espesos y con cuerpo.